¡Suscríbete! Por fin está frente al mar, después de un largo camino, por su África, pobre y letal, sendas de hambre, calor y muchas lágrimas. Mirando al mar, él ya sabe que detrás de escondida se encuentra Europa. Allí quisiera llegar, no sabes si habrá sitio, porque si sabes lo que es estar solo en el mundo. Y se acuerda del cuento del niño que plantó un lunar verde en la luna. Mi luna se llama Europa y aquí no hay caballo con alas. Tan solo tengo un barquito de plástico con sus remos de cartón. Mi luna se llama Europa y aquí no hay caballo con alas. Tan solo tengo un barquito de plástico con sus remos de cartón. El niño está frente al mar, no deja atrás nada bueno. Todos los suyos cayeron o les hicieron caer, maldita guerra. Sus ojos dicen que nada puede pintar más oscuro que el color de su piel. Ya nada puede perder, nada quedó en su sitio. Y si su barco no se pinza y logra llegar a Europa, buscará a aquel piño y se apuntará a correr para subir a su luna. Mi luna se llama Europa y aquí no hay caballo con alas. Tan solo tengo un barquito de plástico con sus remos de cartón. Mi luna se llama Europa y aquí no hay caballo con alas. Tan solo tengo un barquito de plástico con sus remos de cartón. Mi luna se llama Europa y aquí no hay caballo con alas. Tan solo tengo un barquito de plástico con sus remos de cartón. Con mi gran alma una lágrima cayendo va por su mejilla. Los pesadimos tienen palabras, los sentimientos no. Gracias.